Me lo explicó el tiempo violento 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 el avión. Dale, ¡vamos! Ni una noche más Alguien me dijo que ellos están todas partes Pero atienden solo aquí en la capital Es tan difícil pedirle más consulta Nadie, nadie lo puede lograr Rojas vivas y mueven las sillas Te quiero ver bailar Tu pelo mojado, limpiado, afinado Solo una noche más Y llegamos a Río de Janeiro, Brasil En Río son las 13 y 26 Hace 31 grados y el cielo está parcialmente nublado Mientras que en la ciudad eterna en Roma Son las 16 y 26 Hace 15 grados y medio Y el cielo está poco nublado y ventoso La información de Brasil El presidente Temer trata de recuperar Influencia sobre la elección de octubre Corriendo el riesgo de poder quedar aislado De la sucesión presidencial El presidente de Brasil, Michel Temer Decidió realizar un gesto público Hacia los principales actores de su bloque político Para tratar de recuperar influencia En la construcción de alianzas para la próxima elección En los últimos días El palacio de Planalto dio señales de reaprocinación Con el gobernador del estado de San Pablo Giraldo Alquín Mientras que le puso restricciones a una posible candidatura Del ministro de Hacienda Enrique Meirelles La idea original de Chemer y de sus asesores Era organizar una coalición única De los partidos que participan en la alianza de gobierno Este grupo lanzaría un candidato Para defender la gestión del presidente Y disputar con el gobernador de San Pablo El electorado más de centro Los principales ministros de Temer Están incómodos Desde fines de año Pasado con el hecho de que Alquín Había acelerado las negociaciones Con parte de los partidos De forma aislada Minando la unidad del bloque De esta manera Para retomar el protagonismo El presidente en una entrevista Minimizó la expectativa De que Meirelles pueda llegar A disputar la presidencia Con el apoyo del bloque de gobierno Sería un gran presidente Pero para mí Está claro que es mucho mejor Que se quede en el ministerio Con las recientes declaraciones Temer trató de mostrar Que todavía es actor importante Para el armado De la alianza El guiño a Alquín Indica que el presidente Podría ayudar al gobernador En la construcción de acuerdos Con los partidos De su base Me voy afuera y está todo tan mal Mejor me vuelvo a dar La gente pronto Pareció olvidar Lo que pasó algunos años atrás Y ahora vamos con la música Tu Brasil Y llega Aerocirco Con el tema Ser quien soy Nadie 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 Lo puede lograr Lo que arriba Se mueve en las sillas Te quiero ver bailar Tu pelo mojado Mi pierna afinado Se lo dedicamos a Mili de Tulio Que nos escucha desde Salvador Que nos escucha desde Salvador Bahía Entonces para vos Mili Aerocirco Y el tema Ser quien soy Ser quien soy Dale Vamos Vamos Que nos escucha desde Salvador Que nos escucha desde Salvador 哪 Ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!